Argentina sacó del aire a Dragon Ball Z que se transmitía por Cartoon Network. Distintos medios de comunicación en Argentina reportaron que el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires presentó una denuncia ante la Defensoría del Público de la Nación respecto a la emisión de un episodio del anime Dragon Ball Super en el canal Cartoon Network Latinoamérica, argumentando que se detectó violencia simbólica. El informe sobre la denuncia que hicieron dice La escena retrata como la negativa de la joven resulta desoída por el maestro, quien continúa forzando el encuentro, al tiempo que los demás personajes, visiblemente conmovidos y angustiados por la situación, observan en silencio el accionar violento y abusivo del varón adulto. Así, tanto desde Cartoon Network como desde Warner Media se mostraron receptivos en relación a los señalamientos de las audiencias y manifestaron gran preocupación por la emisión del episodio, reconociendo el error en la secuencia de programación ocurrido dentro de los procesos habituales que realiza la señal como parte de las evaluaciones de los contenidos. Al mismo tiempo, informaron sobre las medidas tomadas a partir de este hecho, entre las cuales señalaron la decisión de sacar la tira completa del aire. A su vez manifestaron que se procederá a editar no solo el capítulo objetado sino la totalidad de la serie, por si en un futuro se decidiera volver a ponerla al aire. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Estuvieron bien en dejar de emitir Dragon Ball Z? Gracias. Gracias.